La Mujer que Cayó del Cielo La Mujer que Cayó del Cielo La Mujer que Cayó del Cielo palabras, pero las oyen como el sonido de la lluvia, o del viento, o el clamso de los autos. No sabe que para ellas solamente es un alien, una ilegal, una extraña. No sabe que están hablando de cómo la encontraron buscando comida en los cestos de basura del cáncer. Troy Morse, una mujer encarnada de ese programa, descubrió algo muy peculiar dentro de ese hospital. Había una mujer de más de 50 años. Después de 10 años, no sabía quién era esa mujer, ni de dónde venía, ni quién era. Oh my God, dijo Troy Morse. ¿Habla usted español? No. Sí, habla español. No. Where are you from? ¿De dónde viene? De arriba. What did you say? ¿De dónde viene? De arriba. ¿Arriba? ¿Arriba? Above. ¿Usted viene de arriba? Sí. ¿Do you fall from the sky? ¿Usted cae del cielo? Sí. ¿Are you sure? That's impossible. This woman is lying. ¿De dónde viene usted? De cielo. ¿De cielo? Sí. Um, are you chicana? ¿Es usted chicana? No. ¿Es usted mexicana? No. ¿Es usted mexicana? No. ¿Correa? No. ¿Vietnam? No. ¿Entonces de dónde usted venir? De arriba. 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 Do you remember this song? What song? Ay, arriba, arriba. For this direction, no soy marinero. Do you know this song? Yes, but I don't understand this song. Arriba is a bug. Are you sure? Yes. This woman came from Arriba. She came from Canada. Oh, yes, it's true. Did you come from Canada? No. No, Canadá no. Arriba. No. De cielo así. Oh, my God. ¿Cómo usted se llama? Rita. Rita. ¿Cómo es su apellido? Rita Quintero. Fine. Rita Quintero. No. Rita Carrillo. Carrillo. You say Rita Quintero. Rita Quintero. Rita Quintero. I don't look at that. Let me try. ¿Usted se Rita Carrillo? Sí. ¿Usted se Rita Quintero? Sí. ¿Usted se dos ritas? Sí. Dos ritas. Sí. Do you see? Dos personales. Right. Dos personales. Right. Dos personales. This is the case of schizofrenia. Yes, schizofrenia and mental retard. Now we talk. Now we talk. ¿Alguna otra cosa? Aquí va a ser otro. ¿Puedo quedarlo? ¿Que se lo tenga en la misma? Si insistes al volver a ser el esquema, ¿When el tiempo de la otra? Así se puede quedarse bueno. Tiene que ponerse solo vestido y usar ropa rojera para dormir. Insiste en vestirse de la misma, que permanecerá en las canciones, y vestirá todo el día y toda la noche. Quítale la ropa y lo toma como a la gente normal. Tiene pocos problemas de desorientación respecto al tiempo. No puede precisar en qué día, mes o año que estamos viviendo. Los farnacos pueden ayudar a mejorar los procesos del pensamiento. Sus ideas están desorganizadas. Tiene alucinaciones sistemáticas. Tiene daños de grandes, hace crueltos. Pumbre mujer. Hay que administrarle medicamentos psicotrópicos. Su psicosis es evidente y tiene memoria pobre. Los medicamentos psicotrópicos pueden ayudar a mejorar los procesos del pensamiento. Tenemos problemas de consumo. Higiene. Obliguen a bañarse diariamente y a usar ropa limpia cada día. Además de cepillarse los dientes. Los sustantos sociales y peorados como sea, creo que son el resultado de la ausencia de reticulación normal. Entonces hay que incorporarla y orientarla socialmente. Dentro de sus actividades, programen caminatas, cantar, participar en grupos musicales, que participen en la obra social y en la terapia de grupos amistosos. Pero ponganle un custodio en todas las actividades. Y no olviden las luces de reticulación. Y no olviden las luces de reticulación. Para ellos están los psicotrópicos. La terapia, bien. La banhe, también. Y no olviden las luces de reticulación. Algunos de ellos lo encontraron a mis padres. Y también a los padres de ellos. Y luego nuestros padres nos platicaron cómo es la tierra. La tierra es redonda, dicen. Como una tortilla o como un tambor. Dicen que allá, donde está la orilla, están los moradores de los confines. Allí está la orilla del mundo, donde dicen que no se puede ver más allá. Este cielo que vemos allá arriba, azul, dice que es como una casa que nos cubre. Allá, donde solamente hay orillas, dicen que hay unas columnas. Y que son de tierra. Y que están ahí para que el cielo no se caiga. Si acaso se pasara más allá de donde estaban paradas esas columnas, dicen que se podría subir al cielo. La palabra del que es padre, existió primero. Por eso, ellos lo contaban así. Y de esta manera hablaban. Y de esta manera, Yo. 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 Me y yo. Me y yo. Ok. Ok. Yes, ok. Today is Monday. 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 The first day of the week. Monday. Repeat after me. Monday. Monday. It's easy. Monday. Good. Very good. And tomorrow is Wednesday. Today is Monday. Tomorrow is Wednesday. Day. Wednesday. Monday. No, Thursday. No, Thursday. Yes, Thursday. Yes, Thursday. Yes. Yes. Okay, what day is today? Day. What day? What day? Today. Today. Do you understand? Yes. Okay, what day is today? Yes. Oh my God. God. Yes. God. Do you want God is? Yes. God is in heaven. Where is God? God. No. No. No, Rita, no. God. No. Monday. Monday. No. 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 Dejar la casa. Amanecer en tierra extraña. No reconocer los sonidos. Los aromas. El frío, el frío cala más, porque llega hasta el alma. La sed, no se calma ni con agua ni con vino, porque no es agua ni vino lo que el cuerpo quiere. Las cosas, parecen a las cosas conocidas, pero no lo son. ¿A dónde va tanta gente? ¿De dónde vienen tantos sonidos? ¿A qué dioses le rezan? ¿Cuál es la ley de esas tierras? ¿Dónde quedaron los rostros conocidos? Quiere uno recordarlos, pero no puede. Se van quedando en la distancia. El forastero, en tierra extraña, es una hierba arrancada de raíz, que no encuentra sitio, y muere lentamente, como un animal monstrenco, perdido en el monte. Como un almarrante, sin paz y sosiego. No puede salir. No puede salir. No puede salir. No puede salir. En inglés, el doctor tiene que tener seguridad, pero en seguridad, ¿qué es el día? En el día de hoy, tendrás una terapia en el pavilion. Ahora, tendrás que sentirlo todo el día, ¿ok? ¡Tupi! Open your mouth. Fine, and I'll drink some water. Do you need water, please? Okay, Rita, you're a good girl. Make me promise, you will take a feel every day, ¿ok? Forever. Yes. Okay, very good. Forever, ¿ok? Forever. Forever. Yes, forever. Forever. Yes, it's forever. Forever. You're sick and you need these pills. Many pills. Forever. Okay, maybe someday you will be fine. Monday. Monday. God. What's happening with God? Forever. God is forever. Yes. God, forever. What's your mind? God, forever. Me, you. Me, God. Me, God. Are you sure? Yes. Are you a God? Yes. Oh, poor woman. You're a crazy. You. ¿Qué pasa? ¿Bubblegum? 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 ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice chicle. 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 ¿Maybe ella dice, ¿Bubblegum? 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 ¿Do you want a bubblegum? ¿Yes. ¿Chicle. ¿No? 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 ¿Azbo a la cuestión en ¿Yukisha? ¿Yas. ¿Ajumaria? ¿Yas. ¿Yú have children? ¿Yas. ¿Cómo niños niños que tienen? ¿Bubblegum? No. ¿Do you have a son? No. ¿Do you have two son? No. ¿Tú y son? No. ¿Cómo niños que tienen? ¿Des. ¿Cómo niños? ¿Vin. ¿Ten? No. ¿Más? ¿Des. ¿Vifteen? No. ¿Twenty? No. ¿Más veces 20? ¿Des. ¿Cómo? ¿That es imposible. No, es imposible. And sometimes women have many children. ¿Do you have 50 son? No. ¿Más tan 50? ¿Des. ¿100? No. ¿Más? ¿Des. No. ¿1,000, maybe? No. ¿Más? ¿Des. ¿6,000? ¿Des. ¿Estás seguro 6,000? ¿Des. ¿Tú tienes 6,000 niños? ¿Des. ¿Esta paciente es megalanomal? ¿Des? ¿Des. 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 ¿Dú centí gallo? ¿Des. 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 ¿Sita. ¿Des. ¿Puedes hablar español? ¿Usted habla español? ¿Usted me entiende a mí? ¿Qué quiere? ¿Sí habla español? No. ¿Sí entiende lo que yo digo? ¿Por qué? Yo soy Brenna López. ¿Usted quién es? Rita. ¿Rita qué? Rita Carrita. ¿De dónde viene usted? Mi casa. ¿Dónde es su casa? Arriba. ¿Usted tiene papeles? ¿Qué papeles? Mi pasaporte, visa, mica, green heart. ¿Usted sabe? No sé. ¿Usted es mojada? No. ¿Usted es ilegal? No. ¿Usted es mexicana? No. ¿Usted... ¿Usted es india? Yo Tarahumara. ¿Qué es Tarahumara? Tarahumara. De arriba. ¿Cómo llegó a usted aquí? De arriba. Arriba está el cielo. Yo caí de cielo. Eso no es posible. Caí de cielo. Está equivocada. Yo Dios. Yo Diablo. ¡Yo Dios y Diablo! Que no te sonrará mucho. Que me diré a mí qué. Y va a seguir con rica, como y si no bajaron seréate. Haré aquí lloréres y solqué, re huén oa. This woman suffers from avocinations. It has class beliefs. She is not from Mexico. She speaks as a dialect from... from Nicaragua. Suministro y las que las iniertan en las mismas dosis También muestran obesidad en la córnea Lo que podría deberse a la administración de torácidos No las suspenden, es igual por lo pronto Ya veremos si sus efectos continúan La paciente atendió al 50% de las actividades Estuvo en clase el 50% Se relacionó con una persona por visión Y siguió todas las reglas de la clase Todas las terapias son en inglés Y ha hecho muchos adelantos Ya dice yes, no y bubulgo La mujer repetía siempre una palabra Saramara, Saramara Fue entonces cuando Tori buscó a Susan Brokrat Ella trabaja en Kansas Ella recordó que en México había una tribu llamada Tarahumara Y tuvo un presentimiento Entonces recordó que en Phoenix vivía Daniela Salmón Una mujer cuyos padres de origen Tarahumara Habían enviado ya a California hace muchos años Entonces Susan se comunicó con Daniela Salmón Y entonces ella habló con la mujer sin lengua Sin idioma Sin nada Bueno, ¿me escuchas? Bueno, ¿me escuchas? Por favor, responde Por favor, responde ¿Achamos también a Mo? ¿Yepuca Ju? Dejer Ju, Daniela Salmón ¿Mirimos aquí? ¿Mine yo a Rachenali? ¿Cómo mismo a ti? ¿Pine Xinali Achíate? ¿Tacíne mi retegua? ¿Yurrame huevo con nada? ¿Mine molipe que posun? ¿Qué tasí mi llamo chubi? ¿Manuel? ¿Manuel? ¿Ozani? ¿Chumo Nili? ¿José, Pedro, Ruperto, Juana, Jesús, Adi, Rosa? ¿Achana, Latí? ¿Amo chubo, cabe, o guama? ¿Uene, huecati? ¿Tací? Daniela Salmón Averigó que ahorita tenía seis hijos Que vivía en Huiteco Más allá de Guahuichivo Que quería irse Que su esposo se llamaba Miguel Que lo había matado a machetazos Entonces Fue cuando ella le dijo Que le iba a ayudar Que iba a hablar por ella Hacer algo por ella ¿Y yo? ¿Qué hago aquí? Me llamo Miguel Ángel Soy de Camargo Estudié pedagogía Señores, continuamos Estamos aquí después de ver esta obra de teatro Vamos a platicar con ellas De qué se trató Cómo vieron la respuesta del público Agente Camachalco Renata, ¿cómo viste la gente? Pues bien, la verdad La verdad es que recibimos muy buena respuesta Vimos un poco más de gente de la vez pasada Que fue Carmin La hicimos el 17 de agosto Entonces Vimos más respuesta de los chavos Que es nuestro público más enfocado Y muy bien, muy bien La gente asiste ya un poquito más A este tipo de eventos culturales Claro que sí lo pudimos ver A través de la nota y la galería Que más del 80% de la localidad Estaban casi cubiertas, ¿verdad? Sí, sí Tuvimos tres funciones La primera fue para puros estudiantes Y la segunda fue a las 4 de la tarde Igual mucho joven Mucho chavo Y bueno, en esta que fue la de gala A las 7 de la noche Igual Mucha gente Estamos muy contentos Claro que sí Pues ya vimos a Brenda Ya después de esta gran participación Que tuvo Felicidades, la verdad Mis respetos Pero como dice Ya fueron tres funciones Y ya la encontramos un poquito afónica Un poco afónica Pero pues ya feliz De que salió bien Claro que sí Renata, platícanos ¿Cuántas personas involucran En este proyecto De esta obra de teatro? Mira, de esta obra Se ocuparon alrededor De 15 alumnos En escena Pero pues bueno Detrás de todo el trabajo De producción Habemos alrededor De unos 30 personas Con alumnos Y profesores Entonces somos un grupo Ya como de 30 personas Que pues nos encargamos Ahora sí que todos La hacemos aquí de todo Nos encargamos De que pues echarle la mano Entre todos Para que esto salga Como salió el día de hoy Claro que sí Y a la gente que va a ver Esta videonata Creo que el mensaje Que da esta obra De teatro Es muy interesante Porque creo que es un tema De actualidad Y algo que Escuchamos que fue una adaptación Platícanos ¿Cómo fue ese proceso De adaptación Para los temas actuales? Bueno en sí La obra dura aproximadamente Dos horas Es un poco larga Pero bueno Se hizo la adaptación Para recortarla Y meterle alguna cuestión Ahí como la cuestión Del maltrato A la mujer indígena Que es lo que más se toca En este punto Y de como el personaje Rita Que lo hace Bren Román Sufre y pasa por todo Y como empieza siendo normal Hasta que las mismas personas Los doctores Las policías Pues la dejan Termina loca Y termina Pues como drogada De tanto medicamento Que le meten Entonces creo que son casos Que no nada más En la actualidad Sino de tiempo atrás Se viene dando Pero pues digo Ahora en el 2012 Creo que es tema De hacer énfasis ahí ¿Volverán a presentar Esta obra de teatro? No sabemos Tenemos ahorita Un proyecto para octubre Que es el aniversario El primer aniversario De Daoste Camachalco Entonces para octubre Tenemos nuevos proyectos Pero yo creo que Si se presenta la oportunidad Volveremos a presentar La mujer que cayó del cielo Brenda Platícanos Aunque pocas palabras Aunque sea ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Cómo sientes? Pues fue una muy buena experiencia Me gustó trabajar Con mis compañeros Y me pone feliz El que proyectemos Esos temas Que se ven en el mundo Y que muchas veces Son ignorados Por la gente Entonces sí Estoy contenta Del trabajo Que hicimos todos Pues claro que sí Pues felicidades Renata, Brenda Por esta Y todo el equipo de Daoste Esperemos que sigan Esta videonota Y a toda la gente Que está siguiendo esta nota Comuníquense con Daoste ¿Verdad? ¿Tienen sus medios? Sí, estamos en Facebook Como Daoste Camachalco Ahí nos encuentran Y ahí estamos dando Informes a toda la gente Claro que sí Como dice audiciones Brenda, ¿verdad? Sí, se van a abrir En 15 días Igual lo vamos a subir Todavía no tenemos Bien la fecha Pero aproximadamente En 15 días Se sube la fecha De audiciones Para toda la gente Que, bueno Los chavos que quieran entrar Son de edad De 11 a 17 años Entonces Se va a abrir El nuevo casting Para nuevo ingreso En 15 días Aproximadamente Estamos subiendo En Daoste Camachalco La fecha Segura Pues muchísimas gracias Renata, Brenda Y esperemos que les haya gustado Esta cobertura De la radioteca Recuerden que esto Es la cobertura De la radioteca Aquí en Daoste Camachalco La navidad pasada Fui a Camachalco A visitar a mi familia Me dio un reportaje De cómo pasaron Nochebuena Los internos De hospital De Chihuahua El hospital de Chihuahua No es el hospital de Kansas En la red Fue como horror Ver las fotos De los viejos Y los viejos Con unidad extraviada Si quieres conocer Realmente un país Visita sus hospitales Ahí Primero de la nave Desolada Muy horita Están una vez más Por el trabajo A cargo De toda esta producción Y pues una vez más Agradecemos su presencia Les recordamos Que en octubre Viene nuestro aniversario Entonces Vamos a estar Con otra obra Con muchos bailes Y con más sorpresas Para ustedes A los jóvenes Que nos acompañan Les hacemos la invitación De unirse a nuestro grupo Daos Tecamachalco Un grupo Hecho en Tecamachalco Por gente de Tecamachalco Para Tecamachalco Muchísimas gracias Nos vemos la próxima vez